Conociendo el Islam La falsafa La filosofía en el mundo islámico apareció alrededor del siglo III-IX cuando tuvo lugar la traducción árabe de los textos filosóficos griegos. El primero fue un filósofo musulmán, Al-Kindi, quien estaba familiarizado con las doctrinas de la filosofía griega y fue hecho para hacer la traducción de una versión abreviada de Eneadas del filósofo neoplatónico Plotino. Fue él quien comenzó el proceso de formulación de un vocabulario filosófico técnico en árabe y un replanteamiento de la filosofía griega en términos de doctrinas islámicas. En ambos aspectos fue seguido por Al-Farabi, quien sentó las bases para que la filosofía peripatética echara raíces y se desarrollara dentro del islámico. Los filósofos de esta escuela estaban familiarizados con las neoplatonas Alejandrina y Ateniense y con los comentaristas de Aristóteles y vieron la filosofía del estajirita a través de los ojos neoplatónicos. También hay elementos neopitagóricos en Al-Kindi. Doctrinas políticas chiítas figuran imán en Al-Farabi y las ideas chiítas inspiradas especialmente en Ismaili, chiísmo, en algunos de los escritos de Avicenna. La principal tendencia de la escuela peripatética que encontró su mayor exponente islámico en Avicenna, Ibn Sina, fue, en cualquier caso, hacia una filosofía basada en el uso de la facultad discursiva y esencialmente dependiente del método silogístico. La aparición de esta escuela racionalista alcanzó su punto final con Averroes, Ibn Rushd, que se convirtió en el peripatético musulmán más puramente aristotélica y se negó como un aspecto de la filosofía explícita musulmana más puramente aristotélica y se negó como un aspecto de la filosofía explícita a aquellos elementos neoplatónicos y los musulmanes que habían entrado en la visión del mundo de peripatéticos orientales como Avicenna. De todos modos, los filósofos peripatéticos, dejando una marca indeleble en la terminología de la teología musulmana posterior, se trasladaron poco a poco de los elementos ortodoxos, tanto teológicos, tanto gnósticos, por lo que después de su refutación de Al-Ghazali, ejercieron poca influencia en el cuerpo principal de la opinión musulmana. Desde el siglo VI al XII en adelante, se desarrolló una escuela importante en la filosofía islámica, cuyo fundador fue Soran Wardi, y que se conoció como la escuela iluminacionista, Isharraki, en contraposición a la peripatética Machai, Mientras que los peripatéticos se basaron más firmemente en el método silogista de Aristóteles, y estaban tratando de llegar a la verdad por medio de argumentos basados en la razón iluminacionista, que sacaron sus doctrinas de Platón y los antiguos persas, es la misma revelación islámica, considerando la intuición intelectual y la iluminación, el método fundamental a seguir, al lado del uso de la razón. De hecho, junto con la agnosis, ocupó la posición central en la vida intelectual del Islam, Mientras que el mundo sunita rechazó la filosofía casi por completo, después de Averroes, excepto por la lógica y por la influencia persistente de la filosofía, en sus métodos de argumentación, así como por algunas creencias cosmológicas, que se conservaron en las formulaciones de teología, y en algunas doctrinas del sufismo. En el mundo chií, la filosofía de ambas escuelas, peripatética e ilustrada, continuó siendo enseñanza, como una tradición viva, a lo largo de los siglos, en las escuelas religiosas. El chiíismo siempre ha sido una minoría numéricamente, pero su importancia espiritual y cultural durante la historia islámica ha sido, sin embargo, muy profunda. En Persia, los doce chiítas han dominado desde el siglo X al XVI, donde la filosofía encontró su hábitat más agradable después de la era de Averroes. Allí, la lógica y la filosofía peripatética, que se funda sustancialmente en ella, se convirtió en preparatoria para el estudio de las doctrinas de la escuela de la ilustración. Y este estudio fue, a su vez, una escalera para ascender a la comprensión de la doctrina de la agnosis pura. De las diversas ramas del islam chiíta, dos son particularmente importantes para el estudio de la filosofía islámica. La escuela duodécima o ya parita, y la escuela ismailí, que tuvo una gran influencia tanto política como cultural durante la Edad Media. Los imágenes chiítas que llevaron dentro de sí la luz profética son los intérpretes por excelencia del significado interior de todas las cosas, tanto del libro del Apocalipsis como del libro de la naturaleza. Poseen, en principio, el conocimiento de todas las cosas, tanto sobrenaturales como naturales, y algunos de ellos, en particular, Jafar al-Zadik, el sexto imán, no solo fueron maestros de ciencias religiosas y espirituales, sino que también escribieron sobre ciencias naturales. Por lo tanto, el chiísmo buscó cultivar diversas ciencias, particularmente cosmológicas. Muchos de los famosos científicos y filósofos musulmanes, como Avicenna, Nasir Kuch, Rao e Nasir al-Din Al-Tusi, eran chiítas o provenían de un ambiente chiíta. Avicenna, la recapitulación y la perfección de la filosofía de Al-Kindi y Al-Parabi, vino con Avicenna, que quizás fue el mejor filósofo científico y sin duda el filósofo más influyente dentro del mundo islámico. Es un excelente ejemplo de Al-Hakim, en el que se fusionan varias ramas del conocimiento. Después de su muerte, sus escritos pronto se convirtieron en la fuente desde la cual muchas escuelas diferentes sacarían ideas e inspiración. Avicenna no solo fue un filósofo peripatético que cambió, que combinó las doctrinas de Aristóteles con ciertos elementos neoplatónicos y un científico que observó la naturaleza en el marco de la filosofía medieval de la naturaleza. También fue uno de los precursores de la escuela metafísica de la ilustración Israq, de la cual el máximo exponente fue Shuradwardi. En sus obras posteriores y especialmente en los cuentos visionarios y la epístola sobre el amor, el cosmos de los filósofos y logísticos se transforma en un universo de símbolos a través del cual el gnóstico viaja hacia su dicha final. En la lógica de los orientales, perteneciente a una obra mayor, gran parte de la cual se ha perdido, Avicenna negó sus obras anteriores, que son principalmente aristotéricas, considerándolas aptas para la gente común. Propuso, en cambio, para la élite la filosofía oriental, su trilogía, Hay ibn Yakadran, hijo viviente del despertado, Al-Tahir, el pájaro y Salam y Abzai, trata del ciclo completo del viaje del gnóstico desde el mundo de las sombras hasta la presencia divina, el este de Ligero. En estos escritos, el diseño universal de los filósofos y científicos medievales permanece inalterado. El cosmos está, en todo caso, interiorizado en el ser del gnóstico, una cripta con respecto a la cual el iniciado debe orientarse y por lo que debe viajar. Los hechos y fenómenos de la naturaleza se vuelven transparentes, símbolos de que tienen un significado espiritual para el sujeto que entra en contacto con ellos en este viaje cósmico. La totalidad del trabajo de Avicenna presenta un claro ejemplo de la jerarquía del conocimiento dentro de la sociedad islámica. Avicenna fue un observador y experimentador en geología y medicina, filósofo de la escuela peripatética, más neoplatónico que aristotélico y autor de textos gnósticos que se convertirían en la fuente de muchos comentarios de los iluminacionistas posteriores. Se puede ver en sus escritos la armonía del conocimiento sensible, racional e intelectual. Revela a través de un ponente edificio fundado en la jerarquía inherente en las naturalezas de las cosas y que descansa en última instancia en varios estados y grados de la manifestación cósmica. El libro de la curación Al-Chifa La exposición más completa de la filosofía aristotélica en el Islam contiene secciones que se ocupan de todas las ramas de las ciencias naturales así como la lógica, las matemáticas y la filosofía antes. Avicenna también describe una cosmología elaborada en la cual los planetas están hechos para corresponder a varias inteligencias o ángeles emanando todo del primer intelecto. En el mundo islámico y por particular en Persia, la cosmología de Avicenna fue interpretada a la luz de la angeología por lo que el universo siempre conservó su aspecto sagrado y continuó sirviendo como un fondo armonioso para la realidad de la religión. En su ciclo narrativo así como en diversos poemas y corta tratada menos conocido en el mundo occidental de su filosofía exotérica Avicenna aclara la naturaleza primordial del mundo inteligible o angelical y su superioridad sobre lo sensible y humana así como la necesidad del alma humana de abandonar este mundo de sombras y regresar al mundo angelical del que proviene. Puesto que el intelecto es el principio del universo el alma adquiere un cierto conocimiento del cosmos como sólo cuando está unida al intelecto es decir, sólo cuando él recupera su naturaleza angelical. En los cuentos misionarios Avicenna, el historiador natural, científico y filósofo se convierte en el navegador y guía a través de todo el cosmos desde el mundo de las formas burdas al principio divino. Todo su vasto conocimiento iluminado aquí por la visión intelectual sirve como la base sobre la cual construir con gran belleza el panorama del universo a través del cual el iniciado debe viajar. Las ciencias naturales se transforman aquí en una realidad inmediata y directa el cosmos a través del cual ellos que buscan saber de una manera efectiva y no sólo teórica deben hacer su viaje se internaliza dentro de su propio ser en cierto sentido él se convierte en el cosmos Avicenna comienza los cuentos misionarios con una descripción del ensayo que simboliza la luz de la intuición intelectual así como el maestro espiritual que debe guiar al iniciado y luego en el lenguaje de la guía describe la anatomía del universo o cripta cósmica a través de la cual la guía y el iniciado maestro y discípulo deben hacer su viaje. Al-Ghazali la difusión de la teología de Acharite limitó la influencia del racionalismo en el Islam y con la ayuda del sufismo finalmente la destruyó como una fuerza de prominencia la persona que estaba destinada a llevar a cabo la destrucción de los filósofos y al mismo tiempo establecer una armonía entre los elementos esotéricos y esotéricos del Islam era Abu Amir Muhammad al-Ghazali respetado también por abogados teólogos y sufís y poseen una claridad de pensamiento y una capacidad que y una capacidad de expresión notable llamó una vez por todas en sus escritos la función de la filosofía como un intento de la razón humana para explicar todas las cosas en un sistema él habría tenido en el Islam y especialmente en el Islam Sunni después de él la filosofía racionalista continuó siendo enseñada particularmente en el mundo chiíta pero no como un aspecto central de la vida intelectual del Islam en el Islam al-Ghazali expuso al aristotelismo de la vida interna del Islam garantizando así la supervivencia de la escuela del iluminismo y el sufismo que podría conservarse hasta el día de hoy el curso radicalmente diferente de los acontecimientos en Occidente y el mundo islámico durante los siglos siguientes a pesar de las muchas similitudes de las dos civilizaciones en la edad media quizás puede explicarse en parte por la diferente actitud que cada una de las dos civilizaciones adoptaría hacia la filosofía peripatética la reacción del Islam ortodoxo tanto en los teólogos como de algunos gnósticos contra los filósofos racionalistas especialmente con respecto a las ciencias naturales se ejemplifica mejor en las confesiones de al-Ghazali liberación del error en el que enumera las diversas escuelas filosóficas y científicas y sus limitaciones Averroes y filosofía en Andalucía en Andalucía la filosofía islámica alcanzó su apogeo y también su conclusión con Averroes después de haber comenzado tres siglos antes que él con Ibn Marraza el sufí y filósofo que fundó la escuela de Almería en el siglo 5 al 11 el teólogo filósofo e historiador de la religión Ibn Hassan sostuvo con sus voluminosos escritos la causa de los estudios filosóficos y teológicos en Andalucía además de ser el autor de una obra notable sobre la historia de las religiones Ibn Hassan escribió varias obras filosóficas de las cuales la más familiar es El Anillo de la Paloma que en el modo de Paedo de Platón analiza el amor universal que impregna al conjunto cosmos Ibn Hassan es de hecho la tendencia platónica en la filosofía islámica en Andalucía en cuanto a la escuela peripatética se encontró con su primer representante más destacado de Aben Paz que nació en el norte de España en Zaragoza y murió en Fez en 533 y 1038 era tanto un científico como un filósofo al igual que muchos otros filósofos andaluces se sentía más atraído por la filosofía de Al-Farabi que por la de Avicenna mientras que al mismo tiempo se oponía Al-Ghazali que solo unos años antes Aben Paz había criticado a Avicenna en algunos puntos de su filosofía aunque él mismo estaba inclinado a una interpretación metafísica de la filosofía que lo acercaba al dominio de la Gnosis representó otra tendencia con respecto a la perspectiva de la Al-Ghazali de hecho dio la impresión de que la filosofía andaluz podía llamarse antigasaliana que culminó con Averroes que se oponía tanto a Al-Ghazali es en ciertas interpretaciones de Avicenna que Al-Ghazali había criticado a su vez Aben Paz escribió varios comentarios sobre Aristóteles así como obras independientes de la astronomía la filosofía y la música y como Al-Farabi fue un músico experto en astronomía escribió un tratado de defensa de la física celeste de Aristóteles contra el sistema de epicloidal de Ptolomeo lo que subraya un extenso debate que fue llevado a cabo por los atrónomos y filósofos posteriores la principal obra filosófica de Aben Paz es el régimen de los una metafísica sin terminar solitarios basados en el tema central de la unión con el intelecto activo Aben Paz desarrolló una elaborada teoría de las formas espirituales él distinguió entre formas inteligibles abstraídas de la materia argumentando que el proceso de percepción filosófico debería ir del primero al segundo esta doctrina es de la mayor importancia en su física donde la aplica a la gravedad con resultados que tienen efectos históricos de largo alcance de hecho es en el dominio del aspecto filosófico de la física donde Aben Paz es más conocido en occidente Aben Paz también consiguió la fuerza de la gravedad como una forma ulterior una forma espiritual que mueve los cuerpos desde adentro y que él comparaba con el movimiento de los cuerpos celestes en el trabajo de inteligencia por lo tanto eliminó la barrera entre los cielos y el mundo sublunar entre Aben Paz y Averroes la figura de Ibn Tufayl médico filósofo y político quien también era conocido en occidente a través del blanco de las críticas por Averroes en sus comentarios de Aristóteles de Animar además de sus contribuciones a la medicina que es más conocido por el hijo viviente del despierto trabajó pero que no debe confundirse con la obra de Avicena que lleva el mismo título Ibn Tufayl en realidad era un gran admirador de Avicena pero su trabajo tiene un ajuste y conclusión diferente aunque también es la búsqueda de conocimiento a través de la unión con el intelecto activo desconocida en la época medieval que tradujo que tradujo en el siglo 17 con el título de Philosophus Audidactus e hizo una profunda impresión en algunos de los filósofos así como los místicos ingleses que habló de la luz interior y trató de averiguar la luz todos interno a uno mismo a través del esfuerzo individual la respuesta de los filósofos musulmanes que intentaron modificar a Aristóteles así como al desafío de Al-Ghazali contra los filósofos fue dado pero sin demasiado efecto en el mundo musulmán por Averroes al igual que muchos filósofos medievales creía que tanto la razón como la revelación son fuentes de la verdad y conducen al mismo fin último como se afirma en su libro tratado decisivo sobre el acuerdo de la religión con la filosofía a diferencia de Avicena y muchos otros filósofos musulmanes famosos sin embargo su pensamiento permaneció mucho más racionalista que intelectual su sistema en la exposición más completa y fiel en el mundo islámico de Aristóteles y sus comentaristas neoplatónicos siguió a Aristóteles con gran fidelidad en las ciencias de la religión sublunar aunque se diferencia de Aristóteles sobre asuntos relacionados con el intelecto la relación de Dios con el universo y la conexión entre las entre filosofía y religión sin embargo como el estajirita creía que el conocimiento completo podía ser descubierto por la razón humana al trabajar en la experiencia de los sentidos y que la existencia de Dios podía demostrarse con argumentos extraídos de la física la incoherencia de la incoherencia fue la respuesta de Averroes al ataque de Al-Ghazali a los filósofos que sin Averroes se ensañaron en algunos países islámicos como Persia inmediatamente después de de su muerte como parte del corpus de la escuela peripatética sin embargo incluso en el campo de la filosofía peripatética Averroes ha ocupado una posición secundaria con respecto a Al-Farabi y Avicena cuyas cuyas perspectivas menos racionalista y metafísico ha proporcionado una compañía más agradable a la Gnosis y una formación intelectual intuición más adecuada de los de la filosofía más racionalista de Averroes Al-Tusi Funasir Al-Din Al-Tusi uno de los principales matemáticos y astrónomos musulmanes para tratar de restablecer la escuela de Avicena logró ubicarse en la perspectiva de cada escuela en Al-Tusi Funasir Al-Din Al-Tusi uno de los principales matemáticos y astrónomos musulmanes para tratar de restablecer la escuela de Avicena logró ubicarse en la perspectiva de cada escuela y defenderla desde su propio punto de vista y también para componer un trabajo en ese campo que luego fue aceptado como una autoridad clásica se había dado cuenta plenamente de la armonía interna de las diversas perspectivas cultivadas en el islam de hecho se pone de manifiesto en sus escritos esta armonía al resultado de la posición que se ha significado en cada ciencia de una manera jerárquica preservando así la armonía del conjunto y la prevención de las disciplinas para convertirse en contendientes enemigos de un campo de batalla intelectual comparado con Avicena Nacir Aldín Altusi debe considerarse inferior como filósofo y médico pero superior como matemático y teólogo sus escritos en persa son más importantes que los de Avicena en cualquier caso él es solo superado por Avicena el maestro de todos los filósofos científicos musulmanes en su influencia y en su importancia para las artes y las ciencias islámicas y la filosofía la universalidad del genio de Nacir Aldín Altusi que algunos han erróneamente muy equivocado por falta de principios se demuestra por el hecho de que mientras estaban los ismaelitas que fue capaz de dominar sus doctrinas e incluso escribió varias obras que contienen algunos de los más claros exposiciones del y mailismo Chawardi e Mula Sadra aunque vivió casi un siglo antes que Nacir Aldín Altusi Chivá Aldín Chuhardi pertenece con respecto a la influencia en la escuela que fundó los siguientes siglos el filósofo matemático en el que también ejercen cierta influencia Chuhardi vivió sólo 38 años haber nacido en 548 1153 y estando muerto en 1191 pero sin embargo era suficiente para encontrar la segunda perspectiva filosófica islámica más importante del iluminacionismo la escuela que sirvió de rival para la mayor antigua escuela itinerante y pronto terminó oscureciéndolo Chuhardi estudió en Maraga el centro de las futuras actividades astronómicas de Altusi y también en Isfahan donde fue compañero de estudios de Fahar Al-Din Al-Razi viajó mucho en Persia Anatolia y Siria estableciéndose finalmente en Alepo aquí su exhibición abierta de las doctrinas esotéricas y sobre todo su uso del simbolismo elaborado a partir de fuentes del Zoroastro además de su dura crítica y explícita de abogados dieron lugar a una reacción severa que condujo a su encarcelamiento y finalmente su muerte su guardia conocido por sus compatriotas como el Sheikh Al-Chirak o del iluminacionismo maestro fue el autor de una serie de obras filosóficas y gnósticas en árabe y persa el más importante de los cuales el Hikmat Al-Chirak la sabiduría del iluminacionismo el testamento fundamental de esa escuela que desde que fue escrito siempre ha dominado la escena intelectual de Persia su guardia abre esta obra magistral con una severa crítica de la filosofía peripatética no solo en la lógica sino también en la filosofía natural la psicología y la metafísica el insiste en su mundo arquetípico que Aristóteles había dejado de lado en favor de una forma inmanente y considera el estudio de la naturaleza como la penetración y la interpretación hermenéutica de los símbolos cosmológicos también abolió la distinción aristotélica entre el sublunar y las regiones celestes y sitúa el límite entre los mundos de la luz pura o al celeste y el mundo en que la materia o la oscuridad se mezclan en la luz es decir el oeste en la esfera de las estrellas fijas por lo tanto el cielo real comienza a la frontera del universo visible y lo que la aristotélica y tolemaica llamados los cielos pertenece en gran parte del mismo dominio que la generación del mundo de la corrupción chara guardi también discutió el problema del conocimiento durante mucho tiempo en última instancia basándose en la iluminación combina el modo de la razón con el de la intuición considerando que ambos son complementarios entre sí la razón sin intuición e iluminación es según chujardi pueril y semisiega y nunca puede alcanzar la fuente trascendente de toda la verdad e intelección mientras que la intuición sin una preparación en lógica y sin el entrenamiento y desarrollo de la facultad racional puede ser engañada y además no puede expresarse de manera sucinta y metódica esta es la razón por la cual la sabiduría de la ilustración comienza con la lógica y termina con un capítulo sobre el éxtasis y la contemplación de las esencias celestiales Zora Guardi también escribió numerosos cuentos simbólicos principalmente en persa que son obras maestras de la prosa persa y que ilustra en una forma muy artística el universo de símbolos a través del cual el adepto debe viajar debe conocer para llegar a la verdad en estos tratados se discuten muchos aspectos de la filosofía natural especialmente los fenómenos luminosos y no luminosos el objetivo sin embargo es abrirse camino a través del cosmos para guiar a quien busca la verdad y liberarlo de todos los impactos y determinaciones conectadas con la dominación natural el objetivo final de todas las formas del conocimiento y no si es la iluminación lo que sitúa shuhardi en términos inequívocos en la parte superior de la jerarquía del conocimiento afirmando así la naturaleza esencial de la revelación islámica las doctrinas de shuhardi encontraron su hogar agradable en persia especialmente en el ambiente chiita en el cual la filosofía y teosofía islámicas se desarrollaron durante la última fase de la historia islámica la escuela de shuhardi acercó a la peripatética en especial según la interpretación de avicenna y también a las doctrinas gnósticas de la escuela arabi y ben en el útero del chiismo en en la matriz del chiismo estas diferentes perspectivas finalmente se unieron en el siglo once diecisiete en la síntesis realizada por el mulá sadra este sabio persa era filósofo y gnóstico y uno de los mayores expositores de doctrinas metafísicas en el islam viajes espirituales de mulá sadra son los viajes espirituales son obra más monumental de la filosofía islámica en el que los argumentos racionales iluminaciones recibieron la visión espiritual y los principios de la revelación se une en su conjunto que marca la culminación de miles de años de actividad intelectual en el mundo islámico fundando su doctrina sobre la unidad del ser sobre el constante cambio transubstancial y sobre el devenir de este mundo imperfecto de generación y corrupción mulá sadra creó una vasta síntesis que dominó la vida intelectual de persia y gran parte de la india musulmana durante los últimos siglos junto con su arde proporcionó una visión del universo que contiene elementos de las ciencias de la naturaleza previamente desarrollados y que han sido la matriz de las ciencias intelectuales y filosóficas particularmente en los países orientales del islam por lo tanto sus doctrinas como el maestro de la agnosis islámica Ibn Arabi y sus seguidores siempre que la visión del cosmos a la mayoría de las personas en el mundo islámico han recorrido el camino de la realización espiritual fin de este ensayo del instituto cultural de la república islámica de Irán en Roma vía María Pese Pascolato Roma para 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 se no no para